¿Qué es el retorno a la democracia? El retorno a la democracia significó más que un simple cambio de régimen político. Fue un proceso complejo que involucró una revisión de la memoria histórica colectiva, la consolidación de instituciones y valores liberales y democráticos, y la búsqueda de mayor cohesión social. A través de la reflexión y el análisis de este periodo podemos extraer lecciones fundamentales que se vuelven relevantes en el contexto argentino actual. En primer lugar, la memoria histórica nos enseña que una democracia sólida se construye sobre la base de la justicia y la verdad. Durante los años posteriores a la recuperación democrática, se llevaron a cabo juicios a los responsables del terrorismo de Estado y las violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura, sentando un precedente importante en la historia de los derechos humanos de América Latina y el mundo. En segundo lugar, el periodo democrático nos muestra la importancia de fortalecer las instituciones y promover una participación ciudadana activa. La democracia no es sólo el ejercicio del voto cada ciertos años, sino el compromiso constante de la ciudadanía en la toma de decisiones y la vigilancia del poder. En este sentido, debemos utilizar la reflexión histórica para construir y fortalecer la democracia liberal, la cultura democrática y nuestras instituciones para combatir toda tentativa autoritaria y enfrentar los peligros actuales a los que se enfrenta la democracia en el mundo. Asimismo, el retorno de la democracia nos confronta con la relevancia de la diversidad y la inclusión en la construcción de una sociedad liberal, plural e inclusiva. En un país con una rica variedad de identidades políticas, culturales, sociales y étnicas, es fundamental reconocer y respetar las diferencias como un valor que enriquece nuestra comunidad política. Por ello, este coloquio sobre los 40 años de la recuperación de la democracia argentina tiene la intención de abrir un espacio de diálogo y reflexión entre jóvenes académicos, políticos, intelectuales, empresarios y líderes sociales para reflexionar sobre el recorrido histórico de los últimos 40 años de democracia argentina. Creemos que esto es fundamental, ya que este espacio de intercambio ofrece la posibilidad de acercarnos con mayor profundidad y entendimiento a los enormes desafíos sociales, económicos y políticos a los que se enfrenta el país en los próximos años, ya que un entendimiento maduro y riguroso del pasado es una herramienta fundamental para construir un futuro sólido y promisorio para nuestro país y provincia. Sean todos bienvenidos a la tercera edición del coloquio Espacio titulado A 40 años de la democracia argentina en clave federal. Para comenzar, quiero invitar al escenario a Elisa Trotagamus, directora de FIL Internacional, a dar unas palabras. Gracias. Buenas tardes, distinguidos asistentes. Es un honor para mí estar aquí hoy en el marco del coloquio 40 años de la democracia argentina en clave federal. En estos momentos cruciales de nuestra historia, es imperativo reflexionar sobre nuestro recorrido democrático y comprometernos con la construcción de un futuro libre y justo. Y es por ello que con la trayectoria indiscutible de la Fundación Federalismo y Libertad, durante más de estos 10 años, hemos decidido ampliar la familia e ir más allá de nuestras fronteras para fundar FIL Internacional, desde donde abordaremos temas a nivel internacional siempre enfocados en la democracia liberal. FIL Internacional surge como respuesta a la necesidad de extender los principios que sustentan nuestra democracia, justicia y libertad a nivel regional. Nos hemos propuesto con valentía una sociedad más pacífica, próspera y democrática, fundamentada en la dignidad humana, trabajando incansablemente para fortalecer la democracia donde existe y para recuperarla en aquellos lugares donde ha perdido terreno. Para esto es clave trabajar de la mano de comunidades, líderes como los hoy aquí presentes y ciudadanos, para fortalecer las instituciones democráticas, asegurando la participación activa y significativa de todos los sectores de la sociedad. Buscamos colaborar con países vecinos para compartir experiencias exitosas, aprender de los desafíos comunes y construir puentes que fomenten la colaboración regional en pro de la democracia y la libertad. En aquellos lugares donde la democracia ha sufrido retrocesos, nos comprometemos a trabajar incansablemente para colaborar con su restauración y la reconstrucción del tejido social. En conclusión, nuestro compromiso con la edificación de una sociedad más pacífica, próspera y libre y democrática va más allá de las fronteras nacionales. En estos tiempos desafiantes, es crucial que unamos fuerzas para fortalecer la democracia. La Fundación Federalismo y Libertad y EFE y ELE Internacional están listas para liderar este camino y trabajar de la mano con todos ustedes en la construcción de un futuro democrático y prometedor. Muchísimas gracias a todos. Este programa es realizado gracias al apoyo de múltiples empresas que mencionaremos a lo largo del evento y que podrán verse en pantalla. Y obviamente al aporte invaluable de la Fundación Friedrich Naumann für die Freiheit, cuyo director, el doctor Hans Dieter Holzmann, se encuentra aquí presente y a quien invito al escenario para dar unas palabras. Buenas tardes, excelencias, estimado José Guillermo Godoy, autoridades y staff de Federalismo y Libertad. Señoras y señores presentes, para quienes no me conocen tal como me presentaron, soy Hans Dieter Holzmann, el nuevo director de la Fundación Friedrich Naumann para la Libertad en nuestra oficina de Buenos Aires y soy el representante de la Fundación en la subregión que abarca los países de Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil. Después de haber trabajado 25 años como economista en el gobierno y el sector privado y financiero en Alemania y además en Inglaterra, Bélgica y Vietnam, he comenzado mi etapa de preparación en la sede de la Fundación Friedrich Naumann para la Libertad en Alemania en julio de este año y llegué a la Argentina a principios de este mes. El motivo que nos reúne hoy es llevar a cabo este coloquio organizado por la Fundación Federalismo y Libertad en cooperación con nuestra institución para poder establecer durante dos jornadas espacios de diálogo y reflexión sobre los 40 años que han transcurrido desde que los argentinos han recuperado la democracia. Como todos ustedes saben cuando hablamos de democracia en sentido literal nos referimos al sistema político que defiende la soberanía del pueblo y el derecho de éste a elegir y controlar a sus gobernantes a nivel nacional provincial y municipal. Federalismo. Y es este último punto el que me parece importante hoy reflexionar. Son los ciudadanos argentinos los que fueron protagonistas en la recuperación de la democracia al ejercer su derecho al voto y son los mismos que a través de la participación ciudadana deben vigilar a quienes los gobiernan cada día. Esto es fundamental junto a la promoción del fortalecimiento de las instituciones. Este año en Argentina se conmemora y celebra los 40 años transcurridos desde la restauración de la democracia que es la misma candidata de años que lleva la Friedrich Naumann Foundation para la libertad en este grandioso país. Desde aquel 1983 promovemos la defensa de la democracia liberal porque entendemos que el voto universal junto al capitalismo como forma de organización de la economía y el respeto por parte del Estado de los derechos sociales y humanos es el camino a seguir. Observando la situación de varios países en esta región y el resto del mundo es fundamental contar con este tipo de actividades donde se puedan reunir referentes y actores de los diferentes sectores de la sociedad civil para poder analizar las distintas amenazas que pueden atentar contra la democracia liberal sobre todo para aprender de los errores que otros han cometido y tomarlos como una alerta para no caer en gobiernos autoritarios. En este contexto cabe mencionar también la importancia de defender la libertad de expresión siendo la prensa un pilar fundamental para las sociedades libres y con pensamiento crítico. Por todo ello anhelo que estas dos jornadas sean exitosas y que luego de todos los temas abordados se pueda concluir en los mejores aportes para el cuidado de la democracia. Gracias. 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 Gracias.